Tres asaltantes ingresaron a esta despensa del barrio Sol de América diciendo que eran policías. Una vez adentro, dijeron más bien esto es un asalto y terminaron por llevarse 17 millones de guaraníes y 9 aparatos celulares. En la despensa estaban varios clientes que también fueron víctimas de los tres asaltantes. El propietario del negocio relató cómo se produjo el robo. Y me llevó arriba y me tiró ahí en el piso donde está el dinero. Y ahí en el opero le dije, y encontró un fardito de 5 millones que estaba ahí. Y donde hay más, me dije, y al lado, ahí no hay eso más, le dije, había 10 millones más ahí al lado. Llevó, y ahí abajo 17, mirá lo que llevó. Tenía esa insignia de policía, pero particular, eso, placa de policía. Tenían placa de policía. Sí. Los vecinos del almacén dijeron que en el transcurso de la tarde de ayer fue visto un automóvil Volkswagen Gold gris polarizado que tenía colgada en el espejo retrovisor una placa policial.